¿Qué tal familia? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video de hoy. Hoy les vamos a presentar, bueno, ya teníamos pensado esto de bastante tiempo. Es una comparación más que nada de alimentos procesados con alimentos comprados aquí mismo. Bueno, hechos manualmente y hechos en fábrica. Más que nada porque teníamos esa curiosidad y sabía igual o si sí cambiaba el sabor. Pero pues bueno, menos plática y más acción. Así que les dejamos el video por acá. Esperemos si les guste. Bye, bye. En Fabrián solo encontramos el pozole rojo. Es el costo. Viene siendo este, supuestamente viene con carne. También encontramos los tomales. Vamos a llevar un verde y un rojo. Y nada más el ofertón que tenemos el día de hoy. Verde y rojo. Vamos a ver qué más encontramos aquí, comida más típica. Y que podamos encontrar ahorita allá afuera. Nosotros no nos vamos a aceptar por esto. Así que no podemos encontrar un poco más de cosas. Todo lo demás no es que lo encontremos ahorita afuera. Y esto sí lo podemos encontrar ahorita afuera. Este lado viene de mí. Así que no podemos acercarnos porque nos sacan de aquí de la piel. Entonces, no voy a hacer. Familia, ya salimos. Después de todo el show que nos aventamos. No nos querían dejar pasar. Y bueno, tienen razón. Gracias. No, no nos vemos nada allá. Mira la típica, ¿verdad? Sí, pícale. Allá, no va a ver. Vas allá. Ahí. Este es muy chiquito. Pero en vivo se ve mejor. Así es. ¿De qué que tienes? Tengo de lomo, pollo, rajas, dulce y picadillo. El rojo y verde. Rojo y verde. ¿Tienes rojo y verde? Sí. Haz uno rojo y verde, por favor. ¿Y tienes atole? Sí. ¿De qué tienes, perdón? Tengo de champurrado. De champurrado. ¿Tienes? Sí. Sí. ¿A cómo lo das? 10 al vasito y 35 al litro. La familia para los que son aquí de San Luis, punto sí, es aquí en... Esta es la calle de Jicotencas y esta es la de Urba Villalón, algo así se llama. Acá por la Politécnica, no se conozcan, está en el único OXXO que está mero en medio. Bueno familia, aquí tenemos nuestros dos tamales, rojo y verde, y acá también tenemos nuestros tamales rojo y verde. Este es rojo y este es verde. Bueno, vamos a desenvolverlo para ver más o menos cómo es la consistencia, el sabor y eso. Vamos a comenzar por este. Y de este lado también vamos a abrir el verde. El tamal verde, por favor. Vamos a ver qué tal sale. Tengo la tentación porque yo la verdad no he probado eso porque la verdad no se me altoja. ¿Huele igual? Pues huele bien. Sí, huele casi igual. ¿No? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Siempre que compro tamales me pido de pollito verde. Ahora prueba el otro. Lo tienes que probar, sí. Como que nada más el chido. Tú nos vas a decir si sabe bueno o no. Pero este es tamal verde y la carne de perro. Pero este es tamal verde y la carne de perro. No, pues la madre es verde. ¿Perro? De perro. Bueno, si labra, sí es perro. Si maúllas, es de gato. Carne de cerdo. Ah, pues sí, un gordo, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, es que sí Pero Sí sabe como tamal Sí sabe como tamal Pero tamal cocido o tamal normal Tamal como este, pero de días De días, de día No, recién sacado de la olla de Miren, este dice Listo para comer, no necesita refrigerante Sin conservadores, 110 gramos Ah, se nos olvidó la báscula Para pesar esos, pero pesa más de los 110 gramos Aquí está su envoltura Ya pásame la envoltura del otro tamal No, la envoltura, vamos a ver que dice la otra envoltura Bueno, esta es nuestra envoltura Artesanada de papa Bueno, bueno, bueno ¿Qué? No me da como un buen Ni un champurrado Ni un autorito El champurrado Mis deditos que brillan de grasa Sí, porque estos vienen con manteca Bueno, pues no parece rojo Parece café Pero Sabe bueno No sabe la barrita energética Es que trae una capita como de grasa Es una capita blanca Manteca Yurio los quiere probar, ¿verdad que sí? ¿Tú quieres probar? No Y ya Esa es la cuchara Trae una capita como de grasa No se ve tan apetitoso Ok, vamos a partirlo Entonces es el que sigue Me parece igual pedacitititos Bueno, vamos a empezar por el demóvil ¿Está buena? Nunca me decepciono No te da ganas Cerro su cosita pata en la nariz No sabe bueno Es que no sabe feo Pero no sabe bueno No sabe a tamaño Mejor un traguito de a todo La familia aquí ya está el pozole Este es el pozole que es hecho aquí en casa Este es el carne Y vamos a ver la comparación con el comprado enlatado Ahora sí amigos Vamos a checar Como viene Aquí preparado esto Vamos a calentar Ahí tiene el microondas Ay caramba Miren nada más como viene Huele bien hasta eso En la grasa Ah huele Bien Hicimos nuestro tiradero Que nos van a regañar Si tiene bastante carne y bastante maíz Entonces buena señal Pensé que iba a venir bien poquito de todo Pero si viene bastante carne Y bastante maíz Esto lo vamos a calentar Para ver Que gestos hace Y probar el sabor Bueno familia Como pueden ver Aquí ya tenemos los dos pozoles Este es el pozole de la costeña Y este es el pozole que viene siendo comprado O bueno Que hacemos aquí en casa Sale Este es así natural Porque pues ya saben Que a esta se le agrega Lechuga Rábano Su respectiva salsa Acá tenemos la salsa De este lado Bueno no puede faltar Nuestra coquita El veneno Y como pueden ver Miren Chequen el color Este está más rojo O sea más intenso Si quieren saber la receta Ahí la dejamos En dos enlaces Y bueno Miren La carne Viene en trocitos Son trocitos de puerco El maíz Huele bien Bueno huele bien Este huele bastante bien Ya ven Un plazo de carne Y este ajusta como para unos Tres platos tal vez Miren Esto fue lo que se le bajó Y todavía tiene bastante Miren Bastante carne Y bastante maíz Entonces unos tres platos Si se ajusta bastante bien Vamos a probar A ver que tal Sabe cada uno A ver si no me muero Eje No Comencemos con El de la costeña Bueno vamos a empezar Con el de la costeña Que viene siendo este Esos trozos de carne Ya está calentado Ahora si Pues si tiene un ligero sabor a pozole Pero no sabe mucho a pozole Si está bien cocido Tiene la carne Bien Ya si se pueden dar una idea Con esto A lo mejor tal vez preparado ya Como les comento Lleva orégano Le pueden poner orégano Le pueden poner Rábano, lechuga Su salsa Bien Se las muestro Que no se las mostré Ahora si ya Ah no Hasta no es Me equivoqué De salsa Es el pollo Acá tengo la salsa Ahorita la saco Bueno ya he preparado todo eso Ya sabe distinto Ya le da un mejor sabor El maíz Como lo pueden ver Miren Es que no Si se le orgue Ah Si le falta algo de color Se ve muy descolorido Y el sabor Si le falta poquito más de sabor Será por los chiles Y el orégano Pero Se pueden dar una idea De lo De lo rico que está Y bueno Vamos a Con el siguiente Este es el que venden acá Tradicionalmente En puestecitos Este me derramó Y Bueno Esto lo preparamos aquí No se si logren ver El tipo de maíz Ahí está Es el tipo de maíz Mira aquí se logra ver El orégano Que les comento Este es orégano Si El pedacito de carne Estos Carne pues Como pudieron ver De este lado Esta carne Viene Limpia Si Viene totalmente limpia Son trocitos de puerco Y acá la carne Nosotros le echamos Con gordito Con gordito Con la grasita Para que le den un mejor sabor Y ahora si Para adentro Como si se siente la diferencia Loza de carne Nada que ver Bueno siempre Es así Nada que ver Lo industriado Con Con lo hecho en casa Siempre es Mejor Y eso que este no tiene Agregado los ingredientes Que les comento Y es algo Muy bueno Aprovecho Vamos agregando ACO Hace como se pronuncia Ya la La ve poquito Como pueden ver La elije Pero no se le cayó Por completo Toda la grasa Estoy agregando este Que es como Un ácido Contra la grasa Hace con guante Pero que Si cae en la mano Si arde bastantito Vamos a echarlo Tupido Y mañana Aquí la vamos A lavar Y esto nada más Que levante Toda la grasa Familia Ya llegué por acá Y así se encuentra Ahorita Y ahorita nada más La voy a lavar Así quedó con el ácido Así que lavarla Para que se le caiga Esto ya Quedó bien Ahorita le doy su pintada Como se quita Ahora si vamos a proceder A lavarlo Ya se le cae todo de volada Esto es pintura Ya lo que me interesaba Quitarle toda la grasa Ya Así A aceptar Después de todo lo que se le quitó Y una Y nada más Ahora si ya quedó mejor Estas hoy guardadas Vamos a ver Que tal nos queda esto Es una pequeña pasada Al principio Porque si no Pueden quedar Algunas gotas Y queda mal Esto Ya tengo Poquita práctica Gracias Esta es la primera pasada Y ahí va agarrando Y así nada más Quedó Gracias familia Gracias amigos Por seguir viendo Nuestros videos Y le damos gracias A Eric García Que nos mandó Un tip Lo recibimos Con mucho gusto Les deseamos Lo mejor Por estas fiestas mexicanas Que tuvimos Gracias Hasta el próximo video Bye bye